Cuida concha tu mano. ¡A contra el gol! ¡A contra el gol! ¡A contra el gol! ¡Es! 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 ¡Un dos! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Es que a nadie se lleva más! ¡Sinción! ¡Alguien, tío! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡A contra el gol! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Oreo, oreo, oreo! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! Que no puedo parar Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Solo este tiro Ese sentimiento Que no puedo parar Olé, 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 olá Olé, olé, olé ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!